Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 157 del manga de Jujutsu Kaisen Efectivamente en esta ocasión después de haber terminado la batalla de Megumi contra Hirara y también Panda de hecho Ahora continuamos con la pelea entre comillas de Hakari contra Itadori Pero bueno ya estaremos viendo lo ocurrido además de que si en este episodio se marca el final del mini arco de Hakari Y ahora si estar completamente preparados para los juegos del hambre La verdad es que tengo muchas ganas de que comience ese arco ya que se que será espectacular Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y el capítulo 157 está titulado engranajes y ya veremos por qué En primera instancia continuamos el episodio justo donde lo dejamos con la derrota de Kirara a manos de Megumi En esta ocasión continuamos un poco con la explicación de la técnica maldita de Kirara Ya que se nos revela una condición más de la misma Diciéndonos cuál era el sentido en el que se atraían los diferentes objetos que tenían la misma marca En este caso Megumi nos menciona que descubrió que aquel con mayor cantidad de energía maldita atraía al resto Siendo esta la razón por la que al final pudo atraer a su lobo Ya que la energía maldita de Megumi en ese momento era mayor Pero bueno con esto terminamos las explicaciones locas Ya que después de que Kirara reconoce el intelecto de Megumi Se nos muestra que este lo libera para suplicarle que lo escuche La verdad es que como ya sabíamos realmente Megumi e Itadori no venían buscando un conflicto Sino más bien pedir su ayuda Por lo que es bastante razonable lo que están haciendo De esta manera Kirara al ver la actitud de Megumi se convence de que sus intenciones no son malas Debido a que ya la tenía contra las cuerdas y aún así la liberó Por lo que accede a escuchar lo que tienen que decir Pero justo en ese momento observamos que desde la sala de control sale disparado Itadori Siendo perseguido por un Hakari que realmente se ve furioso Además de que hay que reconocer que está mamadísimo Honestamente tengo muchas expectativas sobre este personaje Pero bueno tan pronto Itadori se percata que Megumi y Panda estaban ahí Les dice que no se metan en esta pelea A lo que Hakari cree que lo están subestimando Por lo que se enfurece preparando un puñetazo tremendo Y dándoselo directo en la cara a Itadori Realmente se ve el poder de los puños de Hakari en este momento Y la verdad es que esta escena está espectacular Tanto que hasta a mi me dolió este puñetazo La verdad es que me imagino como es que Mapa hará este tipo de escenas Pero si es un puñetazo brutal De esta manera todos se percatan de que Itadori no tenía guardia Y recibió el golpe de lleno sorprendiéndolos Aunque Itadori a pesar de recibir este poderoso puñetazo Se levanta rápidamente De esta manera Hakari se pone más furioso Diciendo que Itadori está completamente loco Ya que incluso además de no tener guardia Itadori ni siquiera está tratando de esquivar los ataques Por otro lado se nos muestran los pensamientos de Itadori Ya que dice que esto no es igual que Shibuya Y sus intenciones no son violentas Él ha venido a pedir ayuda por lo que no piensa pelear Ni tampoco esquivar ninguno de sus ataques De esta manera Hakari dice que si va a escuchar lo que tenga que decir Siempre y cuando este pueda mantenerse en pie después de sus ataques Ante esto vemos que Kirara le dice a Hakari que se detenga Ya que la única intención de los chicos es pedirle ayuda A lo que Hakari le pregunta a Itadori que por qué es que ha venido a pedirle ayuda Si ni siquiera se conocen A lo que este contesta que la razón es porque su senpai le dijo que era bastante fuerte Molestando a Hakari y dándole otro puñetazo directo en la cara al pobre Itadori La verdad es que hay que reconocer que la resistencia de Itadori es brutal Incluso él mismo reconoce que cada uno de los puñetazos de Hakari Es como si le dieran con un bate con cuchillas en la cara Una verdadera brutalidad Pero bueno la razón por la cual Hakari está molesto Es que menciona que si le vas a pedir ayuda a otro hechicero Realmente lo que le estás diciendo es por favor arriesga tu vida conmigo Mencionando que él necesita una fiebre realmente intensa Si es que quiere convencerlo de arriesgar su vida Pero en lugar de eso la única razón por la que Itadori está ahí Es porque alguien más se lo dijo Mencionando algo que me dolió mucho Ya que se pregunta por qué demonios Yaga no ha expulsado a esos tipos Que son unos cobardes tal como Itadori Recordándonos de esta manera que el director Yaga ha fallecido La verdad es que me imagino cuando Hakari se entere de todo lo que ha ocurrido Va a tener unos enormes deseos de venganza Y creo que ahí si podremos ver su máximo poder Y de esta forma continuando con la conversación Itadori le dice que él no tiene ninguna fiebre Ya que él es más bien un engranaje Un engranaje que tiene por objetivo exorcizar maldiciones Mientras tanto Hakari se enfurece más diciendo que eso es completamente aburrido Y Megumi al darse cuenta de la amenaza que es realmente Hakari Le dice a Itadori que es suficiente Ya que muy probablemente los puñetazos de Hakari le causen un gran daño De esta forma con el tercer puñetazo de Hakari Este piensa que finalmente lo ha noqueado Diciendo que el mismísimo Satoru Gojo ha reconocido Que la energía maldita de Hakari es más robusta que la de otras personas La verdad es que no estoy muy seguro a qué se refiere Pero tal vez quiera hacer referencia al daño que puede causar Cuando este imbuye sus puños con su energía maldita Siendo un tipo especial de la misma Pero bueno después de pensar que Itadori está noqueado Le pide a Panda y a Megumi que se retiren del lugar Pero de repente se ve sorprendido por Itadori Quien a pesar de todos esos puñetazos mortales no se ha rendido Dejando completamente sorprendido a Hakari Preguntándole al propio Itadori de qué demonios está hecho A lo que Itadori sigue repitiendo la frase Yo soy un engranaje Y los engranajes tienen un propósito Siendo su propósito exorcizar maldiciones Y si Hakari es capaz de ayudarle a hacer eso Entonces él seguirá levantándose las veces que sean necesarias Hasta que Hakari le diga que sí De esta manera Itadori con una determinación absoluta Se para frente a Hakari para preguntarle cuál es su propósito Hakari reconoce que Itadori tiene una increíble fiebre dentro de él Por lo que es convencido para apoyarlos Finalmente decide hacer un trato con ellos Y también al final del capítulo se nos revela Que a pesar de que a Hakari no le gustan los altos mandos Como a nadie la verdad La fiebre de Hakari llega a la cima Cuando él es capaz de ayudar a las personas de la academia De esta manera terminamos con la frase La fiebre de Itadori ha sido capaz de mover a Hakari Y bueno como dije de esta manera Terminamos el mini arco de Hakari El cual ha sido bastante interesante Y nos sirve como presentación para los nuevos personajes Tanto Kirara como Hakari En el caso de Kirara obviamente se nos mostró su técnica maldita La cual es bastante compleja Pero creo que puede ser muy útil en el campo de batalla Otro aspecto a analizar es el nivel de poder de Hakari Ya que todavía está en duda Si realmente las palabras de Itadori eran verdad Y Hakari es más poderoso que él En términos generales Creo que en esta pelea si se puede llamar así No tuvimos la oportunidad de ver su verdadero potencial Y más que nada vimos su poder físico Aunque tampoco creo que este sea tan resaltante Ya que a pesar de que le causa grave daño a Itadori Con cada uno de sus puñetazos Este puede levantarse hasta en tres ocasiones Incluso sin tratar de bloquearlos Creo que fue una mejor demostración la de Yuta Ya que este logra superar a Itadori Cuando Itadori realmente se tomó en serio la batalla En este caso Itadori simplemente recibe los puñetazos Por lo que es muy difícil calcular el verdadero poder de Hakari A pesar de esto sabemos que fue reconocido por el mismísimo Satoru Gojo Así que no debe ser una broma su nivel de poder Aunque a mi parecer veremos su máximo potencial Ya en los juegos del hambre Combatiendo contra algún rival realmente poderoso Incluso creo que sabremos más acerca de su técnica maldita Y como dije esto se guardará para una pelea mucho más espectacular De igual forma lo que si se nos revela acerca de Hakari Es que a pesar de su actitud tosca El si tiene el objetivo de ayudar a sus compañeros Además de que estuvo mencionando tanto a Satoru Gojo como a Yaga Por lo cual demuestra lo apegado que estaba a ellos Pero bueno ya veremos como continúa la historia Y también creo que algo que será interesante Será ver la reunión de todos aquellos que irán a los juegos del hambre Y sobre todo la reacción que tendrán al ver el regreso de Maki Pero bueno ya estaremos analizando los próximos episodios Y ahora si espero me dejen todas sus opiniones y teorías en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a Y ahora si sin nada más por añadir Adiós